Como Jesús oraba, y al final de este mensaje vamos a poner en práctica eso. El mensaje comienza en Marcos 1. 35. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Cómo se levantaba el Señor? Quiere decir que madrugaba, ¿verdad? Siendo aún muy oscuro. ¿Verdad, mi hermano? Usted ve, Jesús se levantaba, Jesús que era el Señor y tenía poder y autoridad. Se levantaba, ¿qué? Muy de mañana y muy oscuro. ¿A qué? Bueno, pero el Señor se levantaba muy de mañana, ¿ok? Siendo muy oscuro, ¿a qué se levantaba? Y salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. O sea, el Señor enseñó cómo nuestras luchas. ¿Usted tiene problemas? Levántese de madrugada a orar. Tiene una situación que le enfrenta, que le agobia, lo que sea. Una enfermedad, un problema, un obstáculo. Algo que le está torturando la mente. Ore y dice, Señor, líbrame de eso. En el nombre de Jesús. Usted no está, usted está viniendo aquí a la iglesia. No está diezmando, no está ofrendando y su finanza está en el piso. Señor, ayúdame a ofrendar y a diezmar para yo crecer en la vida cristiana. Porque si tú diezme ofrendes para ti, ahí que está el grave error del mundo. Que mucha gente en el mundo dice, no, hombre, yo no doy el diezmo, eso es para el pastor, el pastor lo hace ese rico y lo evangélico. Yo debería poner una iglesia para hacerme rico. Un engaño del diablo. Porque usted diezme para usted, porque Dios le va a dar más. Del Dios que da, el cielo, la tierra, el mar, la lluvia. Usted encontró, usted hizo algo de eso. O su papá o alguien, eso lo hizo Dios. Y usted todo lo encontró aquí en el mundo. No se deje engañar. No nos dejemos engañar. ¿Ve que Satanás engaña a la gente? Hay gente que Satanás le engaña, ¿no? Tú vas a dar todo ese cuarto. Tú estás loco. Tú estás loca. Usted dice una voz interior. Tú te estás volviendo loca. Tú te estás volviendo loco. Pero si usted ora, no hay voz diabólica que le entre. Por eso el Señor se levantaba muy de temprano. Muy temprano. ¿A qué? A orar. A comer chocolate con batata y salami. ¿Era que el Señor se levantaba? Vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta. No era comer chocolate con batata y salami. Que es muy bueno, por cierto, el chocolate con batata y salami. Y con queso blanco. Exquisito. ¿Verdad, Jimmy? Y el platanito maduro. Pero el Señor se levantaba a orar. Esa era la comida del Señor. Hacer oración. Clamar ahí. Postrarse. Buscar la presencia. El espíritu. Fortalecer el espíritu. ¿Qué pasa cuando usted ora y ayuna? Se fortalece el espíritu. ¿Qué pasa, mi hermano? Cuando usted ora y ayuna y se levanta muy de madrugada o se acuesta tarde a orar? Orando. Se fortalece su espíritu y su carne es dominada. Todos esos pensamientos que no vienen de Dios, se van. Entonces usted no va a estar en esa agonía que está todo el tiempo. Va a estar en prosperidad. Va a tener para dar. Para gastar. Para dar y para gastar. Por eso dice la Biblia, dad y se os dará. Oiga bien. Dad. Oiga lo que dice la Biblia. Dad. Despréndete. Y se te va a dar. Medida buena, apretada, remesida. Rebosante. Va a rebosar. Se va a rebosar. Pero si usted no cree, ¿qué es lo que va a rebosar? No va a rebosar. Va a estar vacío allá abajo del piso. El agua va a estar allá abajo. Ustedes tienen. Se va a tener que meterse así para abajo para coger un ching de agua. Y usted como está medio gordito se va a jogar. Y no va a poder coger mucha agua. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero para eso hay que orar. Para tener fe hay que orar. Leer la Biblia. Orar. Si usted no ora, no va a tener el deseo de leer la Biblia. Estudiar. Ay, déjame estudiar la historia de David. No es leerla. Estudiarla es diferente. Usted puede leer. Como un libro. Es estudiar. Es cudriñar. Para eso usted tiene que tener la fortaleza de la oración. Levantarse a orar ahí. Hablar con Dios. Dígale cualquier cosa. Dios no se pone guapo. Señor, tú sabes. Yo hablo mucho disparate. Pero quiero hablar contigo. Dios te escucha. Y Dios te va poniendo sustancia en tu palabra. Y sabor. Y Dios te va dando fuerzas. Y te va abriendo entonces las puertas. Porque tú estás orando. Entonces el Señor le levantaba muy temprano a orar. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron. Todos te buscan. Él les dijo. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos. Y en toda Galilea. Y echaba afuera. ¿A quién echaba afuera? Y ahora estaba fortalecido en el Espíritu. Porque oraba. Porque ayunaba. Esas situaciones que usted ve que son gigantes. De un momento a otro ya no la ve. Cuando usted ora y ora y ora. Cuando usted viene a ver. Su vida cambia el panorama. La oración cambia el panorama. Y quiero dar dos ejemplos de dos hombres. Un hombre y una mujer de eminencia. Poderosos en esta tierra. Una muerta y otro vivo. Otro reciente. El presidente Donald Trump. Que yo no me canso de repetirlo y bendecirlo. Porque lo primero que hizo cuando llegó al poder. Es. La primera orden ejecutiva que firmó. Fue en contra del matrimonio homosexual en los Estados Unidos. Quitó ese altar de diabólico de la homosexualidad. Hoy. Porque ya. Los psicólogos, psiquiatras han dicho que nadie nace homosexual. Ni lesbiana. Ellos dicen que no. Los científicos, los médicos. Ahora ellos le han buscado un nuevo nombre. Preferencia sexual. Oigan esto. Y quieren imponer. Entonces ellos dicen que no. Que lo que lo menosprecian. Pero entonces ellos quieren imponer. Una cuestión contra natura. Que no es natural. Porque si usted no nace homosexual. Eso no es natural. Eso es otra cosa. Es como yo decía ahorita. Que hay gente que se está sintiendo caballo. Otros se sienten burro. Yo debí ser burro. Ustedes saben lo que es. Yo debí ser león fue. Así está la humanidad. En la mente aberrada. Que Satanás está engañando. Cada día. Y gente usted ve importante. O en un puesto es importante. Porque el único importante es Dios. Pero gente que se cree importante. Tratando de establecer cosas innaturales. Que no. Que son contra natura. Y la oración nos da la fortaleza. Para uno vencer todo eso. Y proteger sus hijos. Y su familia. De todas esas aberraciones diabólicas. Que solamente avergüenzan al humano. Y lo ponen loco. Usted no quiera ver una fiesta de homosexuales. La perversidad que es eso. Y golpe de barriga. Y cuestiones. Eso es abismal. Unos golpes. Una meneadera. Pero la carne. La carne viva. Y la lesbianas. Es una cuestión. Aberrante. No tenemos nada personalmente. Contra los homosexuales. Son seres humanos. Que si se arrepienten. Dios los perdona. Igual que a mí. Pero. Estoy en contra de la homosexualidad. Como cristianos. Nosotros estamos en contra. Es del hecho. La homosexualidad. La práctica homosexual. Hombre con hombre. Pero si una persona. Tiene atracción. De un hombre por otro. Dios. Jesucristo. Lo puede liberar. Porque esos son demonios. Que se inquitan en la mente. Del ser humano. Para que usted sepa. Nosotros. Si lo vamos a hablar. Claro. Los cristianos. Esos son demonios. Que se inquitan en la mente. De los seres humanos. Así como gente. Que son bebedores de romo. O drogaditos. Son demonios. Que esclavizan al ser humano. Demonios de juego. Hay gente que. No puede estar sin jugar. Se sienten en un casino. Desde por la mañana. Y ahí le pasa día. Noche. Jugando. Y pierden todo. Los chinos. Lamentablemente. Juegan todos los restaurantes. Cuando usted viene a ver. Hay un restaurante chino. En una esquina. Y cuando viene a ver. Lo quitan. ¿Usted sabe eso? Yo iba a comer. El domingo. Con nuestros invitados. En un restaurante chino. Digo. Vamos para allá. Y él me dijo. Carlos. Lo quitaron. Digo. ¿Cómo va a ser? Es que los chinos juegan. Entonces Donald Trump. Antes de volver a los chinos. Donald Trump. Dijo. Que el poder. Que la fe y la oración. Era más poderoso. Que el gobierno de los Estados Unidos. Dijo Donald Trump. Públicamente. Oiga bien. Usted no está escuchando bien. Lo que yo estoy diciendo. La oración y la fe. En Dios. La oración a Dios. Y la fe en Dios. Es más poderoso. Que el gobierno de los Estados Unidos. Dijo Donald Trump. Pero oigan lo que dijo Isabel. La pelirroja. La reina Isabel de Inglaterra. Cuando Inglaterra era el país. Más poderoso de la tierra. Que todavía Inglaterra. Es un país muy poderoso. En el mundo. Dijo ella. Yo lo he dicho aquí varias veces. Eso yo se lo escuché. Al pastor Rafael Montalvo. Que ella le tenía más miedo. Oiga bien. A un cristiano de rodillas. Que a todos los ejércitos de la tierra. O sea. Cuando un ser humano se arrodilla. De verdad. No arrodilla. Que se arrodilla con clamor. Ahí a gemir. Mire. Sale de ahí fortalecido. Y su situación. Y panorama. Dios lo cambia. Si de verdad se consagra como una persona de oración. Ven la importancia de la oración. ¿Cuánto ven la importancia de la oración? Y miren como Jesús se levantaba de madrugada a orar. Muy oscuro. Entonces los chinos. Para volver a los chinos. No perder el hilo. Son jugadores. Los chinos tienen en la Duarte. Que yo. Me gusta la comida china. Y voy mucho. Además de barata. Que dan mucho. La comida. No es mala la comida china. En cierta forma. Para los comelones. Aquí se habla de comida. Una risa. No, no. Se puede comer. Lo que no se puede es ser gordo. Eso sí se pone en disciplina aquí. Los chinos tienen una cuestión. Que ellos dan vuelta. Ellos juegan todas las baratas. Juegan. Juegan los restaurantes. Juegan los restaurantes. Una vez un amigo mío. Estábamos nosotros. En una construcción. Un arquitecto. Y él fue a un restaurante chino. Y él estaba acostumbrado. Ahí en ese restaurante. Y ve a la pobre señora. Que era la dueña. Cobrando. Y sirviéndola a todo el mundo. Y dice. ¿Y el chino qué fue? Y ese malío mío. Jugó al restaurante. Y lo perdió. Y ahora estamos nosotros como empleados. Dice. ¿Qué? Perdió el restaurante anoche. Jugando. Al mes. El hombre. Bueno. Se fue. Lo siento China. Y se fue. Al mes. Él volvió al mismo restaurante. Y ve a la china ya sentada como la dueña otra vez. Y dice. Oh chini. ¿Qué pasó? Ganó. Ganó el chino. Pero. No me va a coger más del helado. Me voy para China. No aguanto eso. Los chinos son terribles. Los chinos. Usted ve un restaurante. En el momento. Otro vez. El que estaba sirviendo. Lo ve de dueño. Porque ellos juegan todo. Son enfermos jugadores. Los chinos. Lamentablemente. Hermano. Usted se está riendo. Es un demonio. El juego. Ese vicio. Caraquita. El loto. No va a sacar el loto. La mayoría de personas que se ha sacado el loto. Al tiempo no tienen un chele. Porque esos son dinero. Se le va todo mi hermano. Miren. Como que se esfuma el dinero. Pero la riqueza que da Dios. Es la que no añade tristeza. La que da al cielo. La que da nuestro Señor. Usted quiere ser rico. Quiere prosperar. Diez me ofrende. Y Dios le va a multiplicar. Pero tiene que hacerlo con fe. No dando con una soga. A ver dónde ve esos cuartos. Espérate. ¿Qué están haciendo con los chelitos? Ya usted tiene problemas. Usted se lo da a Dios. Usted le entregue eso a Dios. En todas las iglesias del mundo. Y Dios. ¿Qué dio? Si usted cree en Dios. Ahora si usted no cree en Dios. No lo ve. Porque va a tener problemas. Va a estar pensando. Va a estar. Crea en Dios. Entréguele. Pero para eso hay que orar y ayunar. Porque todos esos son demonios. Que confunden los seres humanos. La gente del mundo dice. Que pase rico. A los que dirigen. Como que eso lo inventó un hombre. El evangelio. Mire si es una idea diabólica y descabellada. Y la Biblia dice. Que para usted ser bendecido. Dios multiplicarle. Mire la diferencia. Porque ellos no entienden. Y por más que usted le quiera explicar. No van a entender. Hasta que no abran su corazón. Y entreguen su vida a Jesucristo. ¿Cómo puede entender una persona. Que yo diciéndole a un enfermo de cáncer. Que yo le ponga las manos. Sin ningún medicamento. ¿Cómo que se llama eso? Que le ponen a la gente que tiene cáncer. ¿Eh? Quimioterapia. Que es una cuestión que le da. Mire que. Le pela la garganta. Y le pela todo. Para no decir más lo que le pela. Para sus partes genitales. Todo. Eso le quema todo por dentro. Lo mata antes de tiempo. El cabello. Le tumba todo. Y usted bebe. Ni agua puede beber. Porque no le sabe a nada. Usted. Y todo lo vomita. Una cosa terrible. Y usted. Cuando es una persona de oración. Usted puede decirle a esa señora. O a ese señor. Padre. Ahora. En el nombre de Jesús. Y esa persona puede ser sanada. Si usted tiene fe. Y la persona tiene fe. Esa persona es sanada. Porque hay miles de ejemplos en el mundo. No solamente en la palabra de Dios. Sino actual. De mucho. Y yo he visto a Dios. Sanar a mucha gente. Entonces. ¿Cómo puede un incrédulo. Creer en nada de eso. No creer en nada de eso. Se vuelven locos. Y se desesperan. Cuando le viene un problema. Su boca. Diabólica. Engañada del diablo. No pueden entender. Lo que es el evangelio. El poder de la oración. El poder de pedirle a Dios cosas. Y que Dios haga cosas por ti. Que Dios se mueva a tu favor. Que Dios te abra puertas. Que Dios ponga un tiempo favorable y de gracia en tu vida. No entienden. Vamos al otro versículo de Mateo 14. Creo que es. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuánto van a consagrar más su vida en oración? Entonces yo estoy dando. Voy a dar tres ejemplos. Uno. Dos. De cómo Jesús oraba. Cómo se apartaba a orar. Y el otro. La recomendación de él. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca. E ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud. Subió al monte a orar aparte. ¿A qué subió al monte? Se apartó a orar. Sin nadie. Él solo. En intimidad. Él y Dios. Él era Dios. Pero él estaba en un cuerpo de hombre. El espíritu estaba en hombre. Y él tenía que fortalecer el espíritu. En oración. Es un misterio. No le busque lógica a eso. Porque es un misterio. Pero si le oraba a Dios. ¿Y cómo la cosa? Es un misterio. Porque Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios. El espíritu santo es Jesús. Y cuando llegó la noche. Estaba allí. Solo. Él se apartaba. A orar. A fortalecer el espíritu. Hay que fortalecer el espíritu. Hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y el último versículo que tengo en este día es Mateo 26, 41. Y eso es un mandato. Una recomendación de nuestro Señor Jesús. Que dice. Velar. Velar quiere decir. Usted estar despierto. Estar atento. Velar. Usted ha visto un perro velón, ¿verdad? Cuando usted está comiendo. Que está ahí. No se despega. Cuando uno está comiendo. El perro está ahí, mire. Esperando el huesito. Lo que sea. Usted lo tira. Usted no lo tira bien. Y lo agarra en el aire. Usted no ve. Usted lo tira. En el aire lo captura. Está velando. Atento. Dice el Señor. Está atento. Velar. Y orar. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad. ¿Cómo está el espíritu? Está dispuesto. Yo busqué la palabra dispuesto. En griego. Protimous. Que tiene el ánimo y la intención de hacer. Una cosa. O estar preparado para ello. Tiene el ánimo de hacer una cosa. Tiene el ánimo. Tiene ánimo. Eso es estar dispuesto. El espíritu siempre tiene el ánimo. Para orar. Para levantarse de madrugada. Para. Ahí antes de cocinar. Déjame dame una arrodilladita. Cinco minutos. Señor. Que me quede bien la comida. Que todo salga bien. Cuídame toda mi gente. Cualquier cosita. Ahí. Arrodíllate. Ahí. Cinco minutos. Antes de bañarte. Date una arrodilladita. No orar hoy. Ahí en el baño. Antes de bañarte. O de hacer tus necesidades. Te arrodille un ratito. Siempre el espíritu está presto a orar. A buscar el refugio. La presencia. El poder. La dirección. ¿De quién? De Dios. A fortalecer tu espíritu. ¿Para qué? Para poder quebrantar las tentaciones. El mundo está lleno de tentaciones y de errores. Por eso yo digo que Satanás engaña al mundo. El que no ora. El que no ora y ayuna. Dice un gran predicador. Que Satanás se lo desayuna. El que no ora y ayuna. Satanás se lo desayuna. Dice un gran predicador. Si usted no quiere ser un desayuno del diablo. Ore y ayune de verdad. Ante Dios. Busque su presencia. Para que no te dé carnal. Pero la carne es débil. La carne es débil. La carne no le gusta orar. Ni que usted. Ni esforzarse. Por eso el Señor. Predicábamos el miércoles pasado. Esfuérzate y sé valiente. Y el mensaje que trajo el predicador del domingo. Tiene que ver esa cercanía con Dios. Estar dispuesto. A buscarle el Señor. A buscar la presencia. A la palabra. Entonces tenemos que ser personas de oración. Mañana tenemos un gran ayuno. Todos los ayunos son grandes. Por milagros financieros. Sanidad. Que necesitamos estar en salud. Hermano. Declare salud en su vida. No importa lo que digan los médicos. Los examencitos. Declare salud. Declare con su boca. Y créalo en su corazón. No, yo estoy sano. Señor, sáname de esto. Yo cuando me siento cualquier dolorcito. Digo Señor. No recibo. No recibo dolor. Váyese de ahí dolor. Que eso. Yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Siga su camino. Que Dios me ha dado a mí el tiempo. Que yo voy a vivir en esta tierra. Bien. En paz y con fuerza. Declare. Pero para eso usted tiene que estar fortalecido en oración. Si usted no está fortalecido en oración. Si usted quiere ganar a su mamá. O un hermano. Ore por él todos los días. Para que Dios le dé la palabra. Que va a impactar el corazón de esa persona. Dios sí conoce lo interior de las personas. Dice la Biblia que el único que escudriña la mente y el corazón. Es Dios. Es más. Satanás no puede leer lo que hay en tu corazón. Satanás solamente escucha todo lo que tú dices. Y habla. Ahí está ahí. Mira. Los demonios. Y Satanás y su demonio. Atento a todo lo que tú hablas. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y él está atento a todo lo que hay en tu corazón. Cuando tú hablas. Por eso es que el que no habla. El silencio aterra a los demonios. Un hombre espiritual callado. Se desespera a los demonios. Porque no saben cómo entrate. Pero cuando tú hablas. Y dice improperio. Y cosas con otra persona. Está ahí asusando Satanás. Asusando. Y escuchando. Y va y se lo pone en el corazón a la otra persona. Fulano está hablando de ti. Para que ustedes sepan. Satanás escucha todo lo que usted habla. Pero no puede leer su corazón. El único que escudriña la mente y el corazón. Es el Espíritu Santo. Dios. Jesucristo. Por eso él. Jesucristo. Leía lo que había en el corazón. Y usted también. Lleno del Espíritu Santo. Usted puede ministrar. Y sentir lo que otro está pensando. No adivinar. Porque eso es diabólico. Lleno del Espíritu Santo. Para bendición. No es para usted estar adivinando lo de nadie. Ni saber la vida de nadie. Muchas veces el Señor. Si le ha dado ese don. Es para ministrar. Para ayudar. Para servir. Para bendecir. ¿Entienden hermano? ¿Cuánto entienden? El Señor cada vez que recibía esa palabra. Es para hacer una liberación en alguien. Para hacer una sanidad. Para ministrar. La palabra de Dios. ¿Cuánto entienden? La palabra de Dios no se deleita del poder de la palabra de Dios. No importa que usted sea ingeniero. Médico. Que no haya ido a una universidad nunca. En la palabra de Dios hay sabiduría. Profundidad. Hay crecimiento. Velá y orá. Para que no caiga en tentación. El Espíritu siempre está presto. Dispuesto. Pero la carne es débil. Amén. ¿Cuánto van a tratar de llevar una vida en oración? Ponte de pie por favor. Y vamos a hacer una oración. Levanta tus brazos. Amén.